Los videojuegos, desde siempre, un método de entretenimiento interactivo en el cual nosotros, los jugadores, nos convertíamos en los protagonistas del mismo. Desde las épocas antiguas, cuando disfrutábamos de títulos como Mario Bros., Sonic o Mega Man, hasta la actualidad en la cual deslumbramos nuestros ojos para dar a conocer historias más elaboradas, mejores gráficos y una mejor jugabilidad. Pero entre todos los títulos alegres que siempre recordaremos por lo increíble de ellos, hay otros que recordaremos por habernos dado un buen susto. Y no me estoy refiriendo a títulos tan conocidos como lo son la saga de los juegos de Slenderman, Outlast, los míticos Silent Hill, Amnesia o hasta el Fatal Frame. Con este video, quiero dar a conocer videojuegos poco conocidos. Videojuegos que aunque te parezcan simples o anticuados, te dejaré inmerso en su historia, confundido y en la mayoría de los casos, asustado. Este es el top 5 videojuegos terroríficos, extraños y poco conocidos. En la piedra de Anamara vamos a tener la oportunidad de encarnarnos en la piel de un fugitivo. Este fugitivo, tras robar un supermercado, es descubierto por la policía. El fugitivo huye rápidamente mientras recuerda unas frases que le había dicho su abuela. Tras perder a sus perseguidores más adelante, nos encontraremos con un lugar desolado que al parecer es un instituto psiquiátrico para niños. Sin prestar atención, entraremos al lugar, encontrándonos con diversas puertas cerradas, hasta que finalmente abriremos una. Posteriormente, después de haber reestablecido la electricidad en el lugar, lo revisaremos encontrándonos con cosas desagradables. Mientras avanza el juego, descubrirás que en este psiquiátrico asesinaron a una pequeña niña. Notas e informes acerca de lo sucedido te guiarán junto al fantasma de aquella pobre niña que en ocasiones aparecerá. El hacer contacto con ella mediante la ouija y el que el lugar manifieste extraños sucesos, son algunas de las cosas con las que te encontrarás en el intento por salir de aquel lugar. Uno de los videojuegos más morbosos, explícitos y horror que existen. Dejando de lado la época en que se creó, The Harvester es un título que aunque no nos cause miedo, sin duda nos deja con un mal sabor de boca, y apuesto a que los amantes del horror se interesarán por este videojuego. Manejaremos a un joven de no más de 20 años que tras despertar de una pesadilla sin saber quién es o qué hace, sale de su habitación para encontrarse con que tiene una familia sumamente extraña en un pueblo llamado Harvest. Las situaciones con las que te encontrarás son chocantes y un tanto extrañas. En este pueblo las personas en vez de recibir el periódico lo devuelven, los bomberos pintan hombres desnudos y las situaciones de violencia son de lo más normal. Todo el pueblo al parecer se complota contra ti, y la hija de los vecinos, la cual también sufre de amnesia y es al parecer nuestra futura esposa. Para encontrar respuestas tendrás que investigar en la logía, una extraña organización local a la que los puebladrinos parecen guardarle una faricinación irracional. La consecuencia de nuestro objetivo será unirnos como sea. El precio a pagar será alto sin dudas. Todo esto se debe a que los creadores lo hicieron en forma exagerada de mostrar cómo la sociedad responde a la violencia con más violencia, haciéndose con escenas de gore sin escrúpulos y un humor negro que te hará sorprenderte. De Harvester, un título que te perturbará en más de un sentido. Creado por Ben Lefler en X-Mortis, manejas a un hombre que se despierta en el bosque con ningún recuerdo de su pasado o de cómo llegó hasta allí. Tú te refugias en una casa abandonada, con un oscuro pasado. El aprendizaje de las entidades antiguas de inmenso poder y el trágico destino de Javier Rehain y su hija Jemre Rehain, así como su propio destino oscuro. A medida que exploras la casa y su pasado, tendrás que ir dando clic para poder pasar cada nivel. Te encontrarás con varios cuerpos mutilados. Poco a poco, las piezas juntas del rompecabezas de la casa te harán darte cuenta de que la casa está impestada de entidades demoníacas y los cuerpos pertenecían a los campistas que habían sido sacrificados por un loco que vivía en la casa. Decidido a convertirse en la mano de X-Mortis, eventualmente cumples con tu destino y conduces a Blau y a la X-Mortis de nuevo al reino mortal donde pueden comenzar su conquista. El juego contiene violencia y gore, pero más que eso, puro terror. ¿Qué fue lo que es y lo que es la guerra? No periché la guerra. Descrito por muchos como uno de los juegos más escalofriantes de terror, el Hotel 626 se queda con este puesto. Se trata de una película interactiva que pondrá en alerta máxima tus sentidos. Cada momento de este escalofriante juego seguramente te hará saltar de terror. Lugares como una morgue o una habitación oscura en la cual habita un enfermo mental son solo algunos de los escenarios que conectan la realidad con la ficción. A cada paso que el personaje da en este hotel maldito tendrás que ingeniártelas para salir vivo o intentarlo nuevamente. Consta de varios capítulos en los cuales tendrás que poner a prueba tu mente ante situaciones de suma preocupación. Lo más escalofriante de este juego es que al ser un juego de internet solo se podía jugar desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si intentabas acceder a la página en otro horario simplemente no te lo permitiría, indicándote que no es la hora de jugar. Si es que lograbas finalizar el juego, te mostrarían varias fotos de jugadores que también lo pasaron. Desgraciadamente, este juego ya no se puede jugar. Al parecer, el servidor fue cerrado. Pero eso no quita que siga siendo uno de los juegos más escalofriantes y terroríficos que alguna vez presencie. Al igual que todos los juegos anteriores, a excepción del número 4, este también es un juego tipo Point and Click. Pero según lo que he investigado, es el juego más tenebroso que han jugado según muchos. Su dosis de terror, además de quejarte con los pelos de punta, te hará adentrarte en su historia de una manera poco convencional. El juego gira en torno a una casa bastante tenebrosa en donde vivía cierta familia. Cada habitación te dará poco a poco información de qué es lo que sucedió en la residencia. Acompañado y junto con una buena cantidad de sorpresas. Mientras sigues el hilo de la historia, a medida que superas cada lugar en el juego, te encontrarás con que toda la familia fue asesinada por su madre. Pues ella sufría de cáncer y no quería dejarlos solos. El hijo decapitado, la hija ahorcada y colgada con su muñeca. Y el padre, muerto por un disparo de revólver en la cabeza. Casi al finalizar, te encontrarás con una nota que dirá así. Siento a Dios por lo que he hecho. Me encanta toda mi familia, así que mato a toda mi familia. Es la única cosa que podría hacer para permanecer con ellos para siempre. Un escrito que te dejará con una extraña sensación. Si el video te gustó, dale like. Si quieres seguir este canal y mantenerte al tanto de los videos, suscríbete. Y si me quieres ayudar, te agradecería que me compartieras este video con tus amigos en tus redes sociales. Ahora quisiéramos saber cuáles son los videojuegos más terroríficos para ti. Haznos saber en los comentarios. Sin más que decir, me despido amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!